Lo dijeron las encuestas. En caso de que les llegue el revocatorio y solo un 11.38%. Esta encuesta ya sobrepasó los 2.662 consultas. Es decir, lo repito nuevamente, una muestra de 1.500 consultas en Estados Unidos, en Rusia o en China ya es suficiente tamaño de muestra como para proyectar hasta mil millones de intenciones de chinos o de, en el caso norteamericano, de cientos de millones de personas. Esto es 2.662 lectores de reporte confidencial que dice estar dispuesto a autoconvocarse a un paro 88.62. Muy, muy, muy alto, Carolina. Pero siempre condicionado a un referéndum revocatorio. No es ir a un paro por ahí, sino si nos dicen que no hay referéndum. Y es que eso es lo que uno siente, que ya el revocatorio se impuso, Gustavo. Ya la gente no acepta que le quites el revocatorio. Es como un derecho laboral adquirido, pues. Si me quitas este derecho adquirido, me estás dando un despido injustificado y ahora atenta a las consecuencias porque te voy a demandar. Bueno, pero ¿qué es lo que se va a parar? Porque ya lo que definitivamente lo que falta para parar es que la gente no salga de su casa. Es que le quiten lo que le quiten lo borne, dice Chichi. Exactamente, sí, pues ciertamente. Ahora, fíjate, un poco para asentar la idea, Gustavo, de lo que hablábamos, exprese con toda sinceridad, otras otras encuestas de reporte confidencial, exprese con toda sinceridad qué prefiere usted. Y esta es muy importante porque, fíjate, prefiero revocar personalmente a Maduro, 76.68. Prefiero que Maduro renuncie voluntariamente, 16.12%. La gente quiere irle a cobrar su factura a Maduro. No quiere ni siquiera que Maduro se vaya. Quieren votar a Maduro, pero votar con B corta y B larga. Quieren revocarlo. Además, así es. O sea, como hizo el presidente Chávez cuando salió a la gente de PDVSA. Con su pito. Así es. Mustapotá. No, no, no. Esa no. Y además, además, o sea, que literalmente la gente quiere cumplir la Constitución. Estamos en una Constitución, en una democracia participativa y protagónica. Yo protagonista, yo soy protagonista y quiero sacar al presidente porque no me respondió. Así es. Entonces, y esa muestra tiene, Gustavo y Carolina, para que sepamos, 2.718 personas que ya han votado. Es decir, una muestra más que significativa. Repito los números. Prefiero revocar personalmente a Maduro, 76.68. Prefiero que Maduro renuncie voluntariamente solo 16.12%. Y otra de las encuestas que tiene que ver con un análisis que hará Carolina, que está atendiendo ahí una llamada, es la Cámara de Comercio de Nueva Esparta quiere que los autoricen a importar con dólar libre bienes esenciales. De nuestros lectores, esa va por 859. Es más nueva, tiene como 3, 4 días solamente. Estoy de acuerdo, 87.42. Y la pregunta que hay que hacer aquí cuando uno ve a Mata con su cartelón de las firmas. Gobernador, ese cartelón de las firmas le importa solo a usted y a los 5 que están con usted. Este Estado lo que quiere es reactivación del puerto libre, generación de empleo. ¿Dónde están los ferres a los que usted fue a comprar un champú en República Dominicana? Porque hasta ahora lo único que hemos visto la foto suya con dos champúes en la mano. Todavía no hemos visto los ferres. Los champús sí los vimos. De martes en martes. Hay compañías que tenía alrededor, pero ciertamente no han llegado los ferres y ya los champúes que usted compró, gobernador, seguro que ya se los gastaron también. O se caeron en el camino porque... Decía la llamada que nos entraba ahorita de Juan José Ojeda del municipio de Tubores. Decía que inclusive que hay sondeos que ya dicen que son 12 millones de personas, 12 millones de venezolanos que estarían dispuestos a participar en las elecciones. O sea que sería más o menos la firma que se podría recoger inclusive ahorita para... ¿Qué van a hacer ellos? Van a poner, van a hacer lo mismo, van a estrechar la cantidad de centros de votación, van a estrechar la cantidad de máquinas en cada centro de votación para que tú apenas puedas recoger 4 millones y una adicional de lo que necesitas. No te van a abrir eso porque si tú le abres eso se te van a meter 10 millones y una vez se te metan 10 millones en lo que tú necesitabas 4, Maduro ya quedó revocado con la recolección del 20%. Es decir, ellos van a estrechar otra vez los centros, Carolina, y las máquinas para que dé exactamente lo que necesitan. Y si ven que hay mucha gente, van a activar una operación Morrocoy. Para eso es que las rectoras del CNE están. Entonces esas son rectores imparciales, esos son árbitros imparciales. Esos son como unos árbitros que cuando va a cobrar el penalti en el juego mañana, Cristiano Ronaldo... Hoy. ¿Es hoy o mañana? Hoy, 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 hoy. Bueno, vamos a chequear, que alguien nos lo diga porque no soy muy bueno en esto. Entonces se pongan todos los árbitros de frente, junto con el arquero, a impedir el penalti de Ronaldo. Bueno, estas rectoras, ellas se ponen frente, ¿verdad? O se ponen al lado del arquero del otro equipo para evitar el juego. Entonces, ciertamente, tienen que renunciar. Será noticia. Bien, ya llegando entonces al final del programa, un poco de lo que tenemos expectativas para esta semana. Bueno, la reunión del Mercosur, que dijo el canciller paraguayo, la reunión del Mercosur se hará sí o sí este lunes. Y tú dices que ni siquiera, Delcy, está invitada ya. No, no va. Tranquilo, no importa. No importa si va o no va. No, es que no hace falta. Bueno, ¿qué va a pasar en esa reunión? ¿Cómo la vemos? Es que entonces, Gustavo, para que cierres allí. Es que eso es lo que pasa. Está totalmente, se están quedando sin cartas para negociar. Mercosur ya no hace falta ni que Delcy vaya. Ya el de Paraguay dijo, aquí vamos a discutir. Ya hablé con el de Brasil. Ya hablé con el de Argentina. Hay uno que no va a poder venir, pero me está mandando el ministro de Asuntos Económicos. Y con ese ya viene con las facultades para decidir aquí lo que vamos a decir. ¿Y qué tú crees que van a decidir? Que Mercosur no va para Venezuela. Entonces, ¿con qué es lo que van a negociar ya? Si esperan mucho más el proceso de negociación, y por eso es que Maduro dice diálogo, 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 diálogo rápido, porque se está quedando sin papeles dentro del maletín para negociar absolutamente nada. Así es. No, y lo otro que también quería dejar como expectativas para esta semana, bueno, ¿qué va a hacer el gobernador con Nueva Esparta? Ahora, lo ya tocaba decir, lo de los ferries es algo, bueno, que perentorio, supuestamente venía para la temporada. Los empresarios están esperando estas reservaciones de última hora porque todo el mundo está esperando los ferries. Sí, la Cámara de Comercio está pidiendo esta situación para el Puerto Libre. Arias Cárdenas le lleva una morena, ya va por la segunda, para extender exacto el decreto de importación, y nosotros todavía sin un solo producto, bueno, ni importado ni nacional, porque las toneladas que llegan, por supuesto, bueno, las colas cada vez mayores. Esta semana, por cierto, que cambiaron también a la autoridad en el Redi, y dicen que quien viene, este comandante que viene, que es uno de los duros del chavismo. ¿Es que se necesita más fuerza militar también en Nueva Esparta? Por cierto, que hay una llamada telefónica que señala que si las firmas son recolección de firmas o son por máquina. No, esas son exactamente recolección digital única y exclusivamente, se van a nombrar un grupo de centros nucleados dentro del Estado con la finalidad de asistir allá. Y esos centros nucleados, fundamentalmente, lo que van a hacer es reducir y estrechar eso hasta llegar solo al 20%. No vas a poder recoger más de eso. Así es. Bueno, amigos, con esto cerramos. Gracias. Braulio, Gustavo, Carolina Arias, que los acompañó, y hasta el próximo sábado. Reporte Confidencial Radio fue presentado por Unidad Educativa Pablo Romero Millán. Nueve años preparando el futuro de Nueva Esparta. Y Joyería Grupo A&P, porque el tiempo es oro y sus prendas también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!